Indignación hay en redes sociales porque Nathalie Humaña se quedó en la casa de los famosos. Dicen que fue el mismo reality quien la salvó. La gente está diciendo que esto es pura rosca porque supuestamente nadie quería que ella siguiera en la competencia y que es imposible que se haya ido José Miel y que no se haya ido Nathalie. Recordemos que su relación con Murphy dentro de la casa de los famosos le trajo varios enemigos, pues muchas personas no estaban de acuerdo en las actitudes que Nathalie ha tenido dentro de la casa y más con su esposo Alejandro, ya que ésta tenía 12 años de casada con él y no le importó acabar su relación por un hombre que acaba de conocer. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué está pasando realmente dentro del reality y si es verdad que la competencia misma salvó a Nathalie porque quiere tener rating, claro, tanto Alejandro afuera como Nathalie adentro están dando muchas noticias y mucho de qué hablar, puede que lo hayan hecho para beneficiar, aunque sería injusto que sacaran a una persona como José Miel que quedara eliminada simplemente porque quisieran tener más rating y tener a Nathalie dentro de la casa. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esta situación, por supuesto los invito para que comenten y nos dejen saber qué pasa en las redes sociales.